hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que la cantante barranquillera shakira en horas de la mañana público en sus redes sociales una fotografía donde nos indica que está en parís pero lo más curioso del caso es que el centro comercial que aparece en la fotografía es un centro comercial en madrid españa que se llama la vaguada de madrid muchos seguidores de la cantante barranquillera están especulando la razón por la cual colocó una foto indicando que está en francia pero realmente la fotografía es en madrid de hecho algunos seguidores comentan que la fotografía que publicó la barranquillera es en un centro comercial en españa sin embargo algunos colaboradores de shakira que hacen parte de su coreografía como jacqueline publicó en sus redes sociales que está en madrid españa como podemos observar en esta fotografía es más otro chico que hace parte de su coreografía llamado nicolás brutelli también público en sus redes sociales unas historias indicando que está en parís francia lo único cierto es que la cantante nos está preparando algo bien grande lo cual va a ser una sorpresa para todos los seguidores y se los aseguro que tiene que ver con su última canción con manuel turizo que como todos sabemos se llama copa vacía sin embargo investigando en los próximos eventos en madrid esta semana nos pudimos encontrar con el mike cool y empieza desde mañana será que shakira hará una presentación especial en este evento y por esta razón es que su equipo de trabajo está en madrid españa porque realmente no sabemos si está en francia o madrid españa que piensan mis amigos y seguidores y déjame saber tus comentarios y y y y y y y y y